Nuevamente, un escándalo de corrupción en el fútbol. Qatar 2022 está en el ojo de la tormenta. Hace unos días, Michel Platini, uno de los mejores jugadores franceses de los últimos 30 años, que se transformó después en el máximo dirigente del fútbol de Europa, fue apresado en París por, supuestamente, haber recibido casi 4 millones de dólares ilegalmente. Junto a él son investigados el emir de Qatar y el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien habría participado en un acuerdo secreto, según las investigaciones, y habría permitido inclinar la balanza y darle la sede del Mundial al país petrolero. A esto se suma que secretamente la FIFA estaría buscando otro país para que se organice allí el Mundial de Fútbol. Vamos a ver el reportaje. La sombra de la corrupción, los sobornos y la esclavitud recayó nuevamente sobre el próximo Mundial de Fútbol Qatar 2022, luego que Michel Platini, exjugador francés y expresidente de la UEFA, fuera detenido por varias horas por la policía francesa. El supuesto delito, la compra de votos con millones de dólares para elegir al país árabe como sede mundialista. Una investigación que hoy se conoce como el Qatargate. Según la Fiscalía Financiera de Francia, Michel Platini habría participado en 2010 de una sospechosa reunión de coordinación en el mismísimo Palacio del Eliseo, sede del gobierno francés, junto al entonces presidente Nicolas Sarkozy y el actual emir de Qatar, también Bin Hamad Al-Tani, que permitió inclinar la balanza de votos a favor del país petrolero durante la elección de la sede mundialista. Inclinación que habría costado 3,6 millones de dólares en sobornos. El operador detrás de los sobornos habría sido Mohamed Bin Hamad, un qatarí que hizo fortuna en el negocio de la construcción y que llegó a ser presidente de la Asociación de Fútbol de Qatar y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Las investigaciones de la justicia francesa y el FBI de los Estados Unidos señalan que pagó 40.000 dólares a cada uno de los 25 miembros de la Unión Caribeña de Fútbol, cuyos votos fueron indispensables para la elección de Qatar. Qatar consiguió ser sede de la Copa del Mundo en diciembre de 2010, en un proceso en el que derrotó a rivales sumamente fuertes como Australia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Su principal rival era Estados Unidos. Todo el mundo daba por hecho que sería Estados Unidos. No olvidemos lo que había dicho Seth Blatter, presidente de la FIFA. Quería dejar la FIFA y conseguir eventualmente el Premio Nobel de la Paz, concediéndole la Copa del Mundo a Rusia en 2018 y a Estados Unidos en 2022. Pero, 21 días antes de la elección, Qatar aumentó de 480 millones de dólares a 880 millones su oferta por los derechos de televisión si era elegida, además de un pago de 100 millones como bono. A ello se sumó que, sospechosamente, a solo días de la elección, Michel Platini, presidente en aquel entonces de la UEFA y favorable a la candidatura de Estados Unidos, cambió su voto junto a los miembros de la Unión Caribeña de Fútbol. Qatar había comprado su Mundial. Qatar, uno de los países más ricos del Golfo Pérsico, no tiene ninguna tradición futbolística, pero sí la mayor reserva de petróleo y gas natural del planeta. Motivo suficiente para que se convierta, por ahora, en la primera nación árabe en albergar un Mundial de Fútbol. Qatar es un país sin tradición futbolística, recordemos su selección, nunca se ha clasificado en el Mundial, tampoco tiene nivel para clasificar en el Mundial. Pero, este no es el único problema para Qatar. Como en todos los Mundiales, la pelota debería empezar a rodarse en junio del 2022. Pero las altas temperaturas, que alcanzan entre 38 y 49 grados en ese mes, obligaron a la FIFA a modificar el calendario y trasladar para diciembre el evento deportivo. La oferta, sin lugar a dudas, fue la más deslumbrante. Qatar aseguró inversiones para la construcción de un nuevo sistema de trenes de última generación, opulentos hoteles y estadios futuristas, que incluyen sistemas de aire acondicionado. Todo esto a un costo aproximado de 200 mil millones de dólares. Pero, mientras unos ganan dinero, otros lloran a sus muertos, que perdieron la vida construyendo esas obras. El llanto de estas mujeres nepalíes es desgarrador. Acaban de enterarse que padre e hijo han muerto en las obras de Qatar 2022, algo que Amnistía Internacional ha denominado como la peor explotación laboral del mundo. Al igual que este obrero, hay 1.400.000 trabajadores extranjeros, principalmente de Nepal, India y Bangladesh, que les ofrecieron de todo para trabajar en la construcción de estallos de fútbol de Qatar 2022. No solo les han recortado los sueldos y se les debe varios meses, sino también viven hacinados soportando hasta 50 grados de temperatura en verano. Tal es la inseguridad laboral, que hasta el momento ya han muerto 2.000 obreros. Y a este ritmo, Amnistía Internacional estima que 4.000 trabajadores podrían morir antes de que empiece a rodar la pelota. La mayoría de obreros extranjeros no pueden retornar a sus países porque deben pagar hasta 10.000 dólares a las empresas colocadoras de empleo en Qatar. Estas les pagan los pasajes del viaje, la casa y alimentación. Mientras no cancelen su deuda, se les retiene sus pasaportes. Un sistema que se conoce como CAFALA. Así es, estos trabajadores son una especie de esclavos o prisioneros que viven atrapados en Qatar. A pesar de las denuncias, el mundial sigue en curso y nadie toma medidas para detenerlo. La investigación por corrupción y sobornos que provocó la detención de Michel Platini tendría más consecuencias. Ahora se habla de que la FIFA habría realizado reuniones secretas, donde estaría debatiendo qué país podría reemplazar a Qatar en el próximo Mundial 2022. Por ahora nada está dicho y el escándalo del Qatargate continúa.